Para el Partido Comunista de España es una gran oportunidad tener en nuestro país el Congreso del Partido de la Izquierda Europea por los importantes retos que la izquierda europea tiene que abordar para frenar las políticas neoliberales y trasladar a los trabajadores, a las trabajadoras, a los pueblos de Europa una propuesta que tenga su confianza para que no miren hacia los sectores conservadores. En estos momentos en Europa las políticas neoliberales han impedido la cohesión social y política, están dificultando el avance del proyecto de unidad de Europa, de la Unión Europea, y están provocando angustia en los trabajadores y trabajadoras que está facilitando el ascenso de la ultraderecha y que las fuerzas conservadoras sean vistas como una referencia. Por eso es muy importante que en España seamos capaces de consolidar, crear un gobierno de izquierdas entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, con la participación de Izquierda Unida, del Partido Comunista, para hacer políticas contrarias a los recortes antineoliberales que garanticen los derechos de los trabajadores y den a los trabajadores y a nuestros pueblos una perspectiva de garantía de sus derechos sociales. Es necesario acabar con la división de la izquierda europea y es posible hacerlo en torno a un gran acuerdo político para acabar con las políticas neoliberales. El Partido de la Izquierda Europea debe defender la construcción de amplios espacios que incluyan a todos los sectores progresistas, ecologistas, incluso socialdemócratas, unidos con la voluntad de garantizar los derechos sociales y políticos de toda la población de Europa, los derechos de los pueblos del sur y de los pueblos del norte de Europa, para garantizar una vida digna a todos los habitantes del continente europeo. Ese es nuestro gran reto, conseguir esa unidad de todas las fuerzas de izquierda en torno a un programa antineoliberal.